Tandé está una parte buena. Ella está con una quemadura. María, ¿no cortáis más cuatro de aquella fruta? No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde estuve? A ver, no hay otra ahí pintona al otro lado. Esta una allí. Esta la otra, tal vez está pintona. Esta es la que está pintando. Esta la pueden llevar y la ponen a madurar allá. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!